Ya tenemos por acá, señores, algo que me encanta. Vamos a hablar de un app que se llama TargetJob, de una compañía que se llama EvoTechnology. ¿Adivinen? Panameños han desarrollado este app. Ellos son Juan y Francisco Giraldez y vienen a presentar hoy esta herramienta que va a revolucionar el mercado. Es una forma excelente para encontrar un empleo y es una herramienta que va a facilitar tanto al empleador como al que está buscando trabajo esta conexión. Buenos días, bienvenidos a La Cocina de Aquí, chicos. Esto se crea el año pasado. Chicos, orgullosamente panameños. Sí, panameños 100%, cédula 8. ¿De dónde nace la iniciativa de Clearar el TargetJob? Bueno, nace la iniciativa de revisar, bueno, hablar con personas de recursos humanos para ver cómo van las tendencias de reclutamiento y ver que las tendencias están casi parecidas desde hace mucho tiempo atrás. Eso es lo que estamos pensando esta tarde, utilizar las nuevas tecnologías como celulares, que no salimos de la casa sin celular. Total. Entonces, claro, utilizar el celular para encontrar el próximo trabajo. Entonces, así nace la iniciativa. En un mundo que ya está prácticamente totalmente digitalizado, ¿cómo, por ejemplo, yo como empleador puedo buscar un perfil de alguna posición que yo tenga en mi empresa? Bueno, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es registrarse con nosotros, darse de alta, encontrar el plan que más apta a sus necesidades, que va en base a las vacantes que quieran realizar en un mes. Y luego lo que tienen que hacer es acceder. Solamente publican el trabajo y directamente queda publicado en la bolsa de trabajo de Target Show. Ok. Y la persona, por ejemplo, que está buscando un trabajo, que está metida también en esto, llamado celular, precisamente porque está buscando oportunidades. ¿Cómo hago llegar mi currículum? ¿Cómo es el proceso? Sí, pero a las personas es muy fácil. La aplicación está disponible en ambas plataformas, tanto en Apple Store como en Google Play. Ok. Es totalmente gratuita, solamente la tienen que bajar, registran su currículum y directamente ya pueden acceder a la bolsa de trabajo y empezar a aplicar directamente ahí. Oye, qué bueno. Veo aquí que esta compañía, o sea, el app fue creado hace un año y ya tiene más de 30 compañías a nivel nacional e internacional y aparte de eso, más de 17 mil usuarios. No, disculpa, 20 mil. 20 mil usuarios. Más de 20 mil, ok. Es la culpa tuya. Tú me dijiste tu afeita. Ok. Entonces, con esto me estás diciendo que tiene una excelente aceptación el app. No, una excelente aceptación. En verdad, los primeros seis meses que hemos tenido, ha sido un crecimiento bastante, bueno, bastante bueno. Claro que sí. De compañías y personas que están buscando trabajo y ya compañías ya comenzaron a contactar con las personas y a contratar. Claro. Eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo que más nos llena. Aquí estamos viendo en pantalla más o menos cómo funciona el app porque es muy importante también ver, ¿sabes? A veces entras a un app y te salen búsquedas parecidas. Aquí vemos que el color, pues, es azul. Aquí te sale que puedes meter tu currículo, por lo que veo, mira, vas llenando, pues, todo. Es súper amigable, ¿no? Para las personas que están buscando la oportunidad de un mejor empleo. Alemán. Bueno, estos son los idiomas. Entonces, tú puedes seleccionar los idiomas que tú, bueno, hablas y puedes poner tu nivel, ¿no? Ok. Yo hablo español porque soy nativo y también hablo inglés avanzado, vamos a decir. Aquí vas a ver la parte donde vas a ver todas las propuestas de trabajo y donde están los otros detalles. Una cosa es que la aplicación te ayuda a saber cuánto tiempo te va a tomar en llegar a la posición de trabajo que vas a trabajar. Ah, interesantísimo. Y te va a decir cómo llegar. Es decir, te dice, utilizando Google Maps, te dice cuáles son los transportes que necesitas utilizar para llegar a esa posición, cuánto te va a costar. Entonces, yo creo que toda la información para aplicar tu próximo trabajo lo tienes ahí, ¿no? Para tomar la información. Y está absolutamente todo, incluso lo que es tu salario. Salario, todo. Igualmente tienes la posibilidad de compartir. Como tú compartes contenido, igualmente en otras plataformas. Correcto. Puedes compartir trabajos. Es decir, una persona que yo conozco que puede... Tiene el perfil para este trabajo determinado. Tiene el perfil para el trabajo, claro. Entonces, puedes compartirle a esa persona y esa persona ha aplicado una vez. Claro, me parece muy interesante. Compartimos absolutamente todo. Sí, claro. Y todas estas cosas que nos mandan. Si tú tienes un amigo y de repente tú estás en esta aplicación y ves que llena los requisitos y que está buscando trabajo, pues qué oportunidad también de con la inmediatez. Porque yo creo que este es el éxito de este app, que tiene la inmediatez para ambas partes, tanto para el empleador como para el colaborador. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer es facilitar tanto el proceso de reclutamiento personal como de búsqueda de empleo, conectando a la empresa y a los profesionales de una manera más fácil, rápida y dinámica. Esto lo hacemos a través del celular, que obviamente, como tú has mencionado, no hay nada más inmediato a la actualidad que el celular. Así es. Y lo que hacemos es tratar de conectarlos a través de este dispositivo. ¿Cuántas historias de éxito de tanto personas que han estado, empresas que han estado en el app y personas que han metido su currículum, ustedes tienen esa estadística aproximadamente? Bueno, no tenemos esa estadística exacta, pero ya sabemos que muchas personas ya han sido contratadas. Qué bien. Y contactadas. Para por lo menos tener una entrevista, saber que estás en el mercado laboral y que, bueno. Que estás en el ruedo. Sí, estás en el ruedo. Que te localizaron a través de este app. Correcto. Y otra cosa que el app te permite es saber cuál es el estado de tu aplicación. Entonces, tú sabes que en una hoja de vida tú llegas la hoja y te la das. Pero tú no sabes si se perdió, si la recepcionita en verdad. Entonces, tú no sabes qué pasa. Ya con un target job te indica cuando la persona está viendo tu hoja de vida. Ah, ok. ¿Y qué empresa? ¿Sale, por ejemplo, qué empresa está viendo tu hoja de vida? Correcto. Y también lo que sale es, Maite, si la posición se cierra, bueno, ya sigas a la siguiente. Ok. Si tienes la información en tiempo real, cuáles son las posiciones. Es mucho mejor también por esto de la incertidumbre. Claro, claro. Pero increíblemente es que hay gente que sigue usando estos métodos que son, bueno, son los mismos métodos de hace 20 años atrás que van todavía a dejar el currículum en papel. Y hablando de las historias de éxito que nos comentaste, una que nos gustó mucho, que fue la primera, de hecho, fue una niña que, bueno, una adolescente de 19 años que estaba buscando su primer trabajo, que había tratado de aplicar a una empresa varias veces por diferentes métodos, pero la traje de target job, la contactaron y la contrataron. Nosotros nos entrevistamos con ella, fue su primer trabajo a través de la aplicación. Muy bien. Qué interesante. Mira, algo que veo por acá que me llama la atención es que dice que puedes consultar el historial de publicaciones cuando más lo necesites. Conversaciones, comentarios, documentos, imágenes y videos. ¿Qué tipo de documentos, imágenes y videos se comparten aquí? Bueno, a través de la aplicación tenemos un chat en tiempo real, un tipo WhatsApp, vamos a decir. Tú compartes la información donde tú vas a compartir todos tus informaciones, todos tus, imagínate, si necesitas un carnet de conducir o cualquier tipo de requerimiento. Entonces, tú se lo pasas a la empresa, la empresa lo tiene guardado, igualmente puedes tener un video, es decir, como explicando por qué quieres trabajar en esta empresa. Entonces, yo creo que eso es... Interactiva. Yo creo que eso empresaria es un preámbulo y te ahorras un poco de cosas a la hora de entrevistar. Yo creo que es lo que más detesto. Eso lo queremos. Como empresaria es entrevistar a la gente. Erika, sí, ya, encontraste tu lugar. Ay, eso es horrible. Yo quiero tener como la información previa porque como te estoy diciendo, en un mundo inmediato es en donde el tiempo de la persona que entrevista en este caso es valioso, ¿sabes? No quieres... ¿Sabes? A veces te digan muchos currículum y el papel lo aguanta todo. Entonces, yo creo que acá ya tú ves y te están mandando un video y ya tú ves más o menos... Tienes la oportunidad de hacerte un perfil, ¿no? De la persona que vas a entrevistar, ¿no? Claro, nuestro objetivo principal es aportar eficiencia al proceso de reclutamiento a través de la incorporación de tecnologías que usamos en nuestro día a día, como por ejemplo el chat, videoconferencias o inclusive la geolocalización para tomar una decisión correcta por ambas partes, ¿no? Claro. Otra cosa, porque yo me estoy yendo a las notas que estoy leyendo y están súper interesantes y dice que también es una plataforma pensada para atender necesidades tanto de emprendedores como de pequeñas, medianas y grandes empresas. Correcto. ¿De qué manera? Bueno, no importa el tamaño de tu empresa, tenemos diferentes planes donde tú vas a poder publicar una vacante hasta ilimitados. Entonces, si tienes un emprendimiento que vas a comenzar y vas a contactar, por ejemplo, una persona de ventas, tú puedes contactarnos y puedes poner tu vacante y ya vas a poder ver todos los candidatos que tienes. Claro, es una herramienta, claro. Entonces vas a poder encontrar el candidato mucho más rápido y mucho más difícil. Trabajan con empresas nacionales y transnacionales. Correcto, exacto. También. Y ha empezado, por ejemplo, expandir los horizontes, obviamente con empresas en el extranjero que de repente necesiten a no de obra panameña. Nuestra primera meta es expandirnos al resto de provincias en Panamá. Una vez ya estamos un poco más consolidados en Panamá y luego con metas de objetivos un poco más ambiciosos de expandirnos al resto de la región. La aplicación obviamente se puede adaptar a cualquier tipo de país. La única cosa es que hay que incorporarlo e implantarlo en ese país. Última pregunta, chicos. De mi parte, ¿este app tiene algún precio? ¿Existe algún costo a pagar en alguna de las transacciones o es completamente gratis? Bueno, para el candidato es completamente gratis. Ellos pueden bajarlo, como dijo Francisco, de cualquier de las stores, Apple Store o Google Play. Buscas Target Job, todos juntos. Target Job. Es azul con un loguito de un Target. Ok. Entonces, igualmente estamos en redes sociales. Estamos Target Job Trabajo. Ahí nos puedes encontrar y ahí damos todas las primicias. En Instagram. En Instagram, en Facebook. Ahí vamos a ver todas las posiciones. Las mostramos también en Instagram para potenciar más las vacantes. Así es. Bueno, interesante. Y me encanta que es una manera de facilitarnos la vida, tanto a los empresarios como a los colaboradores a la hora de buscar un trabajo. Al final, los empresarios buscan tener a los mejores candidatos y las personas buscan tener mejores oportunidades laborales a nivel nacional y, quién sabe, en un futuro a nivel internacional. Gracias, chicos, por estar con nosotros con esta nueva tecnología. En vez de estar viralizando cosas, que está bien, que viralice sus memes y sus cosas. Qué bueno. Si usted encuentra o se mete, aplica para Target Job, también se encuentra un trabajo para un amigo o para usted mismo, entonces mándalo también. es una manera también de incentivar la empleo maría.